La Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes precisó que en las negociaciones se resolvió en conjunto el petitorio estudiantil presentado a mediados de junio. Se llegó a una serie de compromisos en cuanto a mejoras en la mantención del mobiliario y en algunos procesos administrativos propios al desarrollo de la carrera universitaria. La vocera de los alumnos señaló que aunque bajaron la toma del recinto continúan en paro con el fin de solidarizar con la demanda de los aranceles planteada por la ex Facultad de Humanidades y que hoy se negocia entre autoridades y los dirigentes de la Federación de Estudiantes.